Gracias por seguirnos también a través de la fanpage en Facebook como Caquetá Noticias. Mucha atención que me encuentro con la nueva Secretaría de Gobierno del Departamento del Caquetá. Se trata de la doctora Paola Andrea Macías, a quien le vamos a preguntar precisamente cuántos de los candidatos actuales a la gobernación del Departamento del Caquetá pues precisamente han firmado este pacto por la paz. Bienvenida Secretaría de Gobierno a Caquetá Noticias. Contémosle un poco a los seguidores. Buenas tardes. Todos los candidatos a la gobernación del Caquetá firmaron este pacto que se llevó a cabo de la reunión que se llevó a cabo el pasado 25 de septiembre en el Consejo Departamental Territorial de Paz. ¿En qué consiste este pacto por la paz? ¿En qué beneficia a los ciudadanos? Básicamente es que cualquier programa que se ejecute durante la siguiente vigencia fiscal va a tener una política social que sea inclusiva, no solamente con el Consejo Departamental de Paz, sino de las diversas políticas públicas para la mujer, población LGTBI, víctimas, población vulnerable. En este marco también la idea es no solo gestionar, sino de una vez comprometer recursos que nos permitan asegurar la marcha y puesta en funcionamiento de este Consejo Departamental Territorial de Paz. Doctora Paola, precisamente estos son algunos de los puntos de este pacto por la paz. Sí, precisamente. La idea es la implementación de una política pública o el aseguramiento de políticas públicas que permitan la sostenibilidad de todas las poblaciones de nuestro departamento del Caquetá. Precisamente este pacto por la paz es para que alguno de los cuatro candidatos a la gobernación del departamento del Caquetá que llegue a ser elegido como nuevo gobernador de esta región, pues cumpla precisamente con estos puntos de este pacto. Sí, claro. Reitero, esta administración departamental ha sido inclusiva en todas las políticas públicas de los diferentes grupos poblacionales. Entonces, la idea, vuelvo y repito, es que a través de este pacto firmado por todos los candidatos a la gobernación permitan asegurar la sostenibilidad a largo plazo de estas diferentes políticas públicas, repito, en los diferentes grupos poblacionales, mujeres, LGTBI, víctimas y personas con discapacidad. Muchas gracias a la Secretaría de Gobierno del departamento del Caquetá, la doctora Paola Andrea Macías, quien da a conocer precisamente que ya los cuatro candidatos a la gobernación del departamento del Caquetá firmaron este pacto por la paz aquí en el quinto piso de la gobernación del departamento del Caquetá. Soy yo Martín, informando para Caquetá Noticias, noticias destacadas. Este 27 de octubre vote por la tía Cindy Castillo, porque el Paujil es primero.